En Soluciones Médicas y Servicios EIRL, llevamos desde el año 2012 ofreciendo la venta de mobiliario médico y de oficina, equipos médicos y de rehabilitación, instrumental quirúrgico y dental, reactivos de laboratorio, insumos de laboratorio y material médico y odontológico. Ofrecemos nuestros servicios a hospitales regionales, de salud y al Minza. Llámenos al 01-627-6221. Estamos a su entera disposición. ¡Gracias!